Qué bueno que decidí independizarme. Y aunque lo tenía todo, simplemente no era lo que yo quería. John Lennon decía que la vida es algo que te sucede mientras tú estás ocupado en otra cosa. Yo decidí contradecirlo. Y están viendo mi gran emporio. Lo mejor es que mi nombre esté en la puerta y ahí va a seguir. Asegúrate de vivir. Del resto, nos encargamos nosotros. Seguros Monterrey New York Life. Es tu vida. Asegúrate de vivirla.